Ok, hola, soy Carlos Carlos Rodríguez y vamos a darte unos tips para como saltar la cuerda. Una cosa importante de la cuerda es que aunque mucha gente piensa que es solamente para jugar, o que comienza el juego del himno, la ciencia ha dicho y ha demostrado que es una excelente carne. Y es un poco impacto que además tendría que quemar tantas calorías como correr en la calle. Incluso un poco más. Está demostrado que el saltar cuerda, por 20 minutos, corresponde a una hora del otro. Ok, y quema la misma cantidad de calorías. Entonces, lo puedes hacer en tu casa, es algo que puedes llevar para aquí y para acá, y lo puedes hacer en cualquier momento. Te concentras durante 20 minutos saltando, puede ser intervalo y que de pronto haces tanto, un minuto saltando, descansa un minuto, pero igualito para que puedas tu caso. Bien, sencillo. Otra cosa es, las cuerdas por general, fíjate que son bien delgaditas, esto no llega ni un centímetro, ok, de grosor. Y lo más importante que se debe hacer, es que la cuerda pase por lado de los pies, más nada. Mucha gente suele saltar y llevar los talones a los glúteos, de esta forma. O quiere hacer las rodillas del pecho, ok, para saltar la cuerda. Y eso está contraindicado, ¿por qué? Porque lastima la cadera y los impactos de los rodillos, rodillas, ok, cadera. Entonces, eso por allí. El salto debe ser, con los pies juntos, para iniciado, por supuesto. Con los pies juntos y saltar derechita de pie. Solamente un saltito con la finalidad de que pase la cuerda, más nada. Por ahí no va a pasar un mecate grande, ni un plazo de tabla, es una cuerda sencilla de menos de un centímetro. Ok, va a pasar por allí. Que es el grosor de las mismas. Fíjate que si yo levanto los talones, salto, levanto la punta de los pies y paso los talones y ya paso la cuerda. Si les he acertado. Entonces eso es la distancia que va a saltar. Con relación al movimiento de la cuerda con los brazos, ok. Si yo, no se pueden separar los brazos de pasar la cuerda por lo siguiente. Si yo paso la cuerda, el salto, mira, el salto debe ser superior, si separo los brazos. Para ello, los codos deben estar pegados a los costados, ok. Y que el movimiento va a ser de muñecas, más que todo. El primer movimiento es de hombros y brazos para darle el impulso a la cuerda. Pero una vez que pasa la cuerda, ya el movimiento es de muñecas. ¿Vale? Entonces, hacemos el primero y fíjate, ya paso. Y ya es muñeca nada más. Hombros relajados, cabeza hacia adelante o virada al frente. Y, ¿cómo se llama? Hacer movimientos en los brazos. Eso por allí, para lo inicial. ¿Qué pasa? Que yo no sé saltar la cuerda, que bueno, que me cuesta el ritmo, no sé qué. Bueno, te colocas la cuerda de un lado, ok. Y lo que vas a hacer es este movimiento. Punto. Y cada vez que la cuerda pega el piso, tú salgas. Entonces, pasas y haces el ejercicio de coordinación óculo-manual. Para que veas, ah, ok. Cuando va pasando, va pasando. Y saltas, saltas. Y con una velocidad lenta, muy lenta. Saltas, saltas, saltas. Y eso va a simular que va a llegar. Y eso te ayuda a regalar el ritmo de saltar la cuerda. Otra técnica para saltar la cuerda. Ah, una vez que dominas este lado, o sea, por un lado, lo hace con el otro lado. Igual, hace el mismo movimiento del brazo, y vas colocando lo que es la parte de la muñeca, la rotación de la muñeca, para saltar. Allí. Fíjate que salta un puntito nada más. No estoy ayudando las rodillas al pecho, ni los tornillos al pecho. Ah, una cosa importante que se me pasó al principio, que debí haberlo dicho. La cuerda no debe ser ni tan larga, ni tan corta. Debe tener, para medirla, debe pisarla abajo, y con el pie, unir las dos puntas, y que me llegan por lo menos a la altura del pecho. Ok. Entre el pecho y el hombro. Esa es la altura indicada para la cuerda. Para que no haya movimiento de... Para evitar el movimiento de los brazos, y la extensión de los pies. Ok. Los saltos básicos. Saltos básicos, yo los llamo doble tiempo, o los llamo un tiempo. El doble tiempo es como hacer, salto, rebota, salto, como un muelleo. Lo llamo un muelleo, ok. Que es, salto, y, salto, y, uno, y, uno, y, uno, y, uno. Como agarrar un impulso. Y ese movimiento lo hace en la cineformia. Uno, y, 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 uno. Una vez que vas agarrando ya la experiencia, y sea más práctico, puede ser tanto con un tiempo. Ok. Un poco más seguido. Y, de repente, se va a acelerar un poco más la frecuencia de la tía. Vale. Gracias, Jeremy. Gracias. Un aporte para el Grupo de Actividades Físicas Mixta. Muy bien. Gracias.